este bueno debido a que el anterior vídeo de incubadora de grillos obtuvo 3528 visitas bueno voy a volver a hacer este vídeo de incubadora de grillos voy a resubir a ver qué tal me queda esta vez y bueno lo primero para hacer un incubador de grillos pues se puede hacer de muchas formas la verdad no necesariamente tiene que ser de alguna forma no por ejemplo aquí podemos ver este es un bote en este caso ha sido así va a quedar este es un bote de los que utiliza bueno más bien este es un bote donde venía el fabuloso este de los que generalmente utiliza tu mamá puede ser también de los que viene el pinol y todo eso son botes que vienen en jabón no para trapear entonces bueno espero que ahí se alcance a ver este no salga tan mal la solución este también lo pueden hacer de otra forma que es como un bote pequeño así o lo pueden hacer como voy a mostrarles aquí al lado tengo una este un bote de plástico aquí adentro tengo una tarántula y también lo pueden hacer así en un bote yo les recomiendo que son bote más pequeño como este o que son bote así de pequeño lo vamos a ver de las dos formas vamos a tratar de que el vídeo quede un poco bien y pues bueno para empezar si tú lo quieres hacer la incubadora de grillos bueno para empezar la incubadora de grillos pues va a servir para que si tú compras grillos o te encuentras un grillo en la calle este que sea hembra claro este lo puedas la puedes poner a la hembra para que ponga huevos y obtengas más grillos hagas como como se le puede decir como una granja de grillos en la cual ya no tienes que estar comprando y comprando grillos porque ya sabemos que irlos a comprar es muy laborioso porque bueno dices hoy solo tengo que ir al centro de comprar grillos pues como que no da mucha hueva y lo segundo es que generalmente si te acaban y tienes que ir estar yendo estar yendo es mejor tener en tu casa una incubadora no de grillos para que tú puedas estar generando grillos aparte porque porque cuando tú vas y los compras te los venden ya grandes y a veces tú tienes tanto las pequeñas como que no vas a tener no te venden grillos chiquititos para este tipo de tarántulas de hecho hay un modo de piel ahí está la piel muerta y hasta el fondo está la tarántula entonces bueno para eso sirve la incubadora de grillos para que puedas tener los grillos necesarios para tus animales para cualquier tipo de animal bueno entonces para empezar si quieres hacerlo con este tipo de envase que es un envase de de pino o lo de fabuloso pues aquí puedes tú ver qué bueno lo corte a la mitad porque le vamos a echar tierra vamos a hacer como si fuera un tipo como si fuera un mini terrario no como un terrario normal si tienes un terrario para tarántula o un terrario para escorpión así cuando vamos a hacer lo mismo pero no vamos a meter ahí tarántulas ni escorpiones ni lagartijas ni ranas ni nada entonces lo primero que tienes que hacer es bueno obviamente el bote está este tamaño no está así pero vas a voltear a la así lo vas a costar y luego esto generalmente suele estar así no todos sin esto sin nada de esto entonces lo que tú vas a hacer es calentar un cuchillo o agarrar un cuchillo de tierra y las acuerdas 10 aquí las acortas de las dos hileras que vas primero vas a cortar aquí y luego acá hay que cuidar algo muy importante para poder hacer esto es que tienes que dejar acá como no o sea no vaya a cortar toda la botella saca hasta acá abajo lo que vas a hacer es cortar sólo un pedazo o sea como como voy a dejar una puerta no vas a dejar una puerta que esto es prácticamente no te va a costar mucho no te va a costar dinero si tú ya quieres animales entonces generalmente suele suele tener la gente que quiere animales o que les gusta tener animales en su casa suele tener tierra para cuando va a cambiar la tierra al animal o algo así no o va a comprar un animal luego entonces si tú ya tienes tierra si tú ya tienes este plástico que tu mamá desechó lo puedes utilizar y tu papá o a lo mejor tú tienes herramientas para poder colocar este tornillos o plástico no es como silicón y eso no entonces ya lo cortaste ahora lo que vas a hacer es doblar la puerta te va a quedar así te va a quedar como como de este vuelo lo que vas a hacer es tú doblar la puerta doblarla 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 como yo aquí se ve que la estoy doblando hasta que ya te quede más o menos así que se abra no ok ahora que ya lo tienes así lo siguiente es yo en este caso utilice cartón para como cerrar algunas salidas que no saliera tanto aire no encara tanto aire y que no salieran algunos días porque los dos a veces son muy listos entonces yo utilice aquí cartón como ven bueno yo lo cierro y estas son las estas son las como cosas que a mí no me quedaron bien pero igual ustedes lo pueden mejorar no para dios una vez de un comentario en el antiguo vídeo que sea eso es de kinder y que sabe que exactamente pues si padece de kinder pero te apuesto que a ti no se te hubiera ocurrido bueno y aparte no es el objetivo el objetivo es que no gastes dinero que y que lo hagas tú mismo como si fuera una manualidad para ti y que te va a servir que es lo más importante porque bueno quieres hacerlo bueno podemos hacerlo en esto esto a mí no me costó estos de grillos que yo he comprado y pues prácticamente te lo regalen la compra de grillos no pero qué tal si tú no tienes este esto de los grillos y tu mamá no tiene ninguno desocupado no entonces tú vas a tener que comprar un bote o vas a tener que comprar una pecera de plástico y esto te va a generar los 125 pesos no sé cuánto te cuesta a ti el objetivo de esto es que lo pasas tú en tu casa no sé en unos 40 minutos y no te acostar ningún barro entonces bueno ya tú vas si te queda así tú vas a tratar de que cierre para que no se escapen los grillos no entonces si tú ves que te quedan aquí de salidas o algo pues tú vas a tener que darle cosas para que no se te salga en este caso yo le agregué este cartón porque era lo que más lo que tenían a mano esa vez cuando lo hice no sé por qué se me ocurrió hacer esto y voy a no entonces ahora para que cierre lo próximo para que cierre es muy fácil después como obviamente te queda como una puertita aquí que tú ya viste este lo que vas a hacer o bueno lo que yo hice si quieres hacerlo más o menos como yo es este perforar el plástico este con dos tornillos porque tornillos porque si pones este clavos este los clavos que se van a resbalar porque son lisos entonces el tornillo aquí tiene como las tuercas bueno tiene como para poder hacer vuelta no sé cómo se le diga eso entonces con esto el tornillo se va a detener y tú vas a poder ajustar el tamaño del tornillo que tú quieras aquí al plástico si tú estás viendo como yo lo puedo mover entonces lo que vas a hacer es agarrar el tornillo así como bueno lo voy a desafar para que veas vas a agarrar el tornillo así y supongamos que no tiene hoyo no y lo que vas a hacer es picarlo y darle vueltas darle vueltas de vueltas hasta que hagas un agujero y puedas después meter el tornillo dándole vueltas para que puedas tú ajustar el tamaño de los tornillos que tú quieras y pues bueno aún y ya para continuar vas a ponerlo vas a poner cuatro tornillos dos en la parte de la puerta y dos en la parte donde no van a estar los donde no está la puerta que es el plástico completo como aquí se alcanza a apreciar para que para que como ya les dije sin costo obviamente vas a tener ligas en tu casa abuelita o algo no sé dónde ibas a tener ligas porque las ligas pues te ocupan no entonces lo que vas a hacer es agarrar unas ligas como este aquí agarrar unas ligas y aquí agarrar otra liga no entonces como ven como ven ya quedó cerrado por ello aquí aquí como ven pues quedó a lo mejor una abertura o algo no pero ustedes le pueden agregar depende como quedado su bote cada bote va a quedar diferente por el corte que ustedes le hagan este corte a mí me quedó mal porque era la primera vez que lo hacía entonces ustedes le pueden agregar aquí algo para que no se escapen los de ellos por ejemplo aquí yo le agregue un pedazo de cartón para que no se escaparan y acá también le agregue un pedazo de cartón más que este ya chafió ya no lo detuvo pero es más o menos así como debe de quedar y pues bueno ahorita les voy a enseñar bueno ya como lo van a llenar y todo y qué grillos tienen que poner para que sepan más o menos cuáles son los hembras y cuáles son los machos y el por qué de este plástico y por qué tienen que quedar así ok este pero cambió la mente de posición para que podían ver esto ya que en el cuarto no hay suficiente luz entonces lo que prosigue ya que pues ya tuvieron todo esto acuérdense cuchillo se fijan si tiene algunas aberturas se la estaba para que no se salgan los grillos así es obvio y luego le hacen los tornillos para que puedan hacer esto con las ligas bueno una vez que ya está así lo que falta es agregar la tierra lo vamos a agregarle la tierra y le vamos a abrir esto más para acá y ahí va entonces a ver déjame ver cómo va quedando entonces lo que ustedes van a hacer después de esto es emparejar la tierra así como yo les estoy diciendo lo que les gusta pero una vez quita la tierra ya no tienen hacer nada más ustedes ya lo único que tienen que hacer es agregar los grillos lo que pueden hacer es agregar plantas para que los necesitan en su ambiente como por ejemplo estas o estas o las tomadas y ayudar a algunas piedritas ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está entonces a ver cómo va quedando ok una vez que ya les quedó así como si fuera un mini una mini biósfera o no sé cómo se le pueda decir a eso pues lo único que tienen que hacer es agarrar un strike de esos de los que con los que tú te echas agua en el pelo o tu mamá se echaba en el pelo o si tienes uno lo único que hace será agarrar el strike y vas a mojar bueno primero vas a mojar el piso de aquí de la tierra vas a mojar el piso de la tierra después vas a agarrar el dispensador de agua y vas a hacerle así todas las paredes para que haya agua en todas las paredes una vez que tengas eso ya lo único que falta es agregar los grillos y ahorita les voy a decir cuáles son los grillos hembras y cuáles son los grillos machos a ver si se los puedo mostrar y no salta yo no sé si puedan ver ahí está este es un grillo hembra como el tinguero un grillo hembra un grillo macho las hembras tienen este palito que se ve ahí se está apuntando a mi dedo se los puedo mostrar así este palito que ven atrás como en su colita ese palito lo utilizan para poner los huevos en la tierra lo que hacen es cuando están así por ejemplo como aquí están ahí el palito lo hacen hacia abajo y deposita los huevos en la tierra y bueno para que sus hembras competidoras no puedan encontrar sus huevos este y sus huevos puedan este pues eclosionar y tener las crías ¿no? como pues todos los animales lo hacen y pues obviamente así se ven creyó a hembra ¿no? el grillo siempre tiene un palito atrás ahora lo que no sé es desde cuándo ya pueden estar o bueno desde cuándo ya pueden poner huevos o sea no sé qué tamaño no sé si desde que les sale el palito ya pueden o no hay unas hembras a las que todavía el palito se les ve muy pequeño por ejemplo esta ya es adulta obviamente porque el palito está muy grande si ustedes ven que el palito está muy pequeño demasiado pequeño así que la pena le estás leyendo la culita entonces ese no es una hembra adulta cuando el grillo ya esté grande ya esté más o menos grande que digan pues ese grillo ya es más o menos adultito y tenga el palito este grande entonces es una hembra ya adulta ahora bueno ya tienen la hembra como esta yo les recomiendo que pongan de 2 a 3 hembras por el lugar que es es un lugar bastante grande es un lugar bastante grande yo creo que es unos 30 centímetros tal vez más tal vez unos 35 centímetros todo este bote y aparte pues es un ecosistema grande ¿no? y pues les recomiendo que te pongan 3 hembras de 1 a 3 hembras en cada de éste por qué porque si ponen muchas hembras O pones muchos grellos, grellos machos con envas Lo que va a pasar es que se van a comer los huevos de las competidoras Y no vas a eclosionar tanto No van a haber tantos grellos pequeños o grellos bebés Como tú les quieras decir Para poder alimentar a tus animales Entonces lo que vas a hacer es poner una Como yo ahorita que tengo esta Voy a ponerla aquí Ahí está Y vas a dejar en paz el grellos Vas a dejar que el grellos haga lo que quieras hacer Lo que sea que haga Y después tú te vas a fijar Cuando ya Vas a dejar el bote este Tapado, todo bien Por eso yo lo escogí así, transparente Para poder observar a los grillos Y te vas a fijar que después Si la grilla Si el grillo Hembra Más bien ya tiene huevos Si ya los va a depositar Lo que vas a ver es que va a empezar como a escarbar Va a hacer como Escarbaciones en la tierra Generalmente en las orillas Donde hay como una roca Como una superficie donde puedes poner sus huevos Va a empezar a escarbar Y va a sacar esa tierra Y va a poner huevos Hay veces que los grillos Los ponen los huevos aquí Y se puede ver que son como Unas caquitas blancas Y esas caquitas blancas Son los huevos de los grillos Entonces Va a escarbar Va a poner los huevos Y cuando pasen 24 horas Para que el grillo haya puesto Todos los huevos que pueda haber puesto Me refiero a que pues Todos los que tenga Este Vas a quitar ese grillo O esas tres grillas Y vas a poner unos nuevos Y así vas a estar poniendo Cada 24 horas Tres grillos Tres grillos Hembras Para que pongan Y pongan huevos Yo recomiendo Que solo sea una semana ¿Por qué? Porque los huevos Que pusieron Las primeras grillas Van a eclosionar En 15 días Y vas a tener que hacer Como un calendario En el cual digas Estos días van a eclosionar Estos huevos Entonces recojo Todos los grillos Que pueda Que eclosionaron O los dejas ahí O sea incluso Puedes dejar aquí Los grillos bebés Y no sé Si en un mes Voy a dejar Todos los grillos bebés Que nacen aquí Después de ese mes Los voy a retirar Y los voy a poner En topes más grandes Para grillos adultos O no sé O Incluso puedes dejar así Como digo Una incubadora Para grillos Puedes dejar aquí Los grillos De todo un mes Y por ejemplo Sacando los grillos más grandes Para tus animales Pequeños Bebes Darántulas Escorpiones Mantis Yo que sé Este Los que es animales Que tengas Para eso sirve Esta incubadora Digo es muy práctica Porque la puedes quitar Y incluso Tiene una agarradera Para podértela llevar Y toda la chingada Y se ve medio Mamalona No así como que Pero Básicamente pues Si tú lo quieres hacer En un topper Es igual Nada más le echa la tierra Y todo Ahora ¿Por qué elegí Este bote? Este bote No Este Por el plástico Que tiene Por el plástico Que es Es un bote Que guarda mucha humedad Si se fijan Cuando Trae tu mamá Los pinoles O los fabulosos Y los dejas al sol Se ve que Generan humedad Por el evaporamiento Del agua Entonces Este bote Genera humedad Y si genera humedad Es porque Hay calor Entonces Al momento de generar El calor Se genera calor Adentro Y ya tus Ellos no necesitan Un foco O algo ¿Si me explico? Bueno A ver No lo vas a dejar ahí Al aire libre ¿Verdad? Lo que vas a hacer Es ponerlo En un lugar caliente De tu casa O en un lugar Por ejemplo Si tu ya tienes Un estante Con tarántulas Como yo Como en el video Principal En donde yo les estoy Explicando Como vamos a hacer esto Que estaba el estante Y había focos Y había como una placa Térmica Ahí lo puedes dejar No necesitas Tener como un foco Especial O algo especial Simplemente Dejalo en un lugar caliente Que agarre Buen calor Y que tenga también Pues frío O sea que sea Como un clima De nosotros Día y sol El día caliente Y día y sol Perdón Día y noche Día caliente Y noche fría Entonces ¿Para qué? Para que los niños Tengan un mini Un mini Planeta tierra Podríamos decirlo así Un mini ecosistema En el cual tengan calor Y humedad Agua Y tengan Este Tengan pues Pues su ambiente ¿No? Ahora Si ustedes agarran Grillos Este Hembras De la calle Este Los grillos Hembras De la calle O los grillos De la calle Generalmente Comen pasto Entonces lo que Ustedes van a hacer Es meter los grillos Aquí Y cuando nazcan Los grillos De la calle Este Este Les van a dar Zanahoria Y les van a dar Lechuga Así van a acostumbrar A los grillos Este Desde nacimiento A comer eso Y no tengan Ningún problema Y no se les estén Muriendo Porque los grillos De la calle Están acostumbrados A comer pasto Y pues Básicamente Eso es todo Y así es como Se hace Una incubadora De grillos Y pues ya Cuando ustedes Quieren retirar La tierra Pues la retiran Cuando quieren cambiar Pues la cambian No necesitan dejar Una botellita De agua O un topecito De agua Porque Van a estar Le poniendo Agua con el spray A las paredes Para que los grillos Tomen agua Y con la humedad Va a generarse Se ir saliendo Agua hacia arriba Y así Por eso es esencial Que no hagan Hoyos En este bote Porque como Ustedes Pues no cierra Del todo bien Y por esas Aberturas Que no se arriben Se va a escapar El aire O el agua Que pueda estar ahí Este De más ¿No? Y cuando ya vean Que se les va a acabar O así Le vuelven a echar Más agua Y así Ustedes ya saben Si ustedes no son Principiantes Ustedes ya no saben Que onda Y si ustedes son Principiantes Deben tener mucho Cuidado con esto Para que los grillos Debes no se mueran